La película de Michael Jackson 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 ¿Tú has visto esa película? ¿Cómo se llama? ¿Esta es? ¿Esta es? Es increíble porque tuve que ver como él realmente sabe tanto de la música Smooth Criminal Smooth Criminal Él estaba hablando ¿De Barranquilla? ¿Puedes pedirte inglés aquí o allá? Tenía inglés por mi cuenta y lo practico Pero si, en ese video tu puedes ver que él está hablando con los músicos y está hallando todo el bajo la batería de todo Buena suerte, quiero que siga la primera mía en Colombia y se para los pelos nunca me ha gustado y se para los pelos y se para los pelos y se para el nariz pero no como tú pero yo también y se para los pelos y Kema ¿Tiene otra canción que tú haces? ¿Qué tú haces? Dangerous Dangerous ¿Por qué verla? Mira, yo otra persona te lo agradezco porque me da recuerdo mira Kema ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Heo ¡Te amo! ¡Te amo!